Koki, creo que vienen por detrás. Vienen por los dos lados, a la vez. ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Vamoooos! ¡Vamoooos! Uy. Ah, vale, sí. Bueno. Ah, no, claro, aquí está. Está la de esta tarde, coño. La de la derecha de todo no va a hacer nada. ¡Oh! ¡Mira que me he quedado parado, eh! Ya, 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 me he hecho yo para atrás. Con el 54 de vida. ¡Susurre! Uno. Dos. Trost. Trost, por si quieres poner una trampa detrás del escudo. No, no, no. Coteca el contenedor de biohazard. A todos los costos. Cuidado con Franco. No, 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 no. No, no, no. No, no. De la derecha. ¡No, no, no! ¡Coteca el contenedor! Están adelante ya, eh. ¿Sabemos si hay francotirador? No lo sé. Yo he mirado ahora pero no he visto a nadie. Estoy mirando cámaras pero no lo veo. Me han detectado. Están aquí delante. Hay uno, dos... Está el francotirador aquí fuera. En la entrada. Cuidado. ¡Oh, venga! ¡Pero es...! ¡Me estás contando, tío! Es un Franco Lunatic. ¡Pero coño que es...! ¡Pah, tío! Pues yo a la AS le doy la cabeza pero bueno. Voy a tener que tocar lo de la NAD parece ser. No sé. A ver si es eso. Los Lunatic, deja de comerte el micro, please. Han pasado, eh. Voy a darles la vuelta entera. Voy a darles la derecha. Yo estos bugs no los entiendo. Venga, hombre. Venga. Ha muerto el Franco. Venga, mira la francopeta como va, ¿no? Está solito. Dierido. Venga. ¡Oh! No la vi. Hola, tío. Qué mal. Mancada la mía. Hola. Hola, Oval. Hola, Over. ¿Qué tal? ¿Qué hacéis? Banqueando. Jesús. Jesús. Jesús no, Over. ¿Cuándo es la despedida soltero? Pues yo estaba hablando ahí un poquito con el Oval. Yo estoy jugando. Yo estoy jugando a la Starcraft en verdad. Bueno, Over. ¿Cuándo es la despedida soltero? Este domingo. Pues nada. Pues pollo. ¿Este domingo es la despedida ya? No. Que va. Que falla. Eh, no. Pero a ver. Teníamos que hacer una despedida gaming. ¿Despedida gaming? Quedamos para jugar al ordenador. Ahí, jugando ahí. Nooo. Pues en Virra lo hicimos, eh. Nos llevamos todos los ordenadores. Juntamos 10, 11, no recuerdo cuántos. En casa de uno. Una casa de este campo grande. Y nos llevamos generador y todo ahí. Generador, mi amor. Claro, o sea que son 11 PCs con sus pantallas, con su... O sea, igual no lo aguanto una casa, eh. Además, casa vieja. Deja de estar rurales, ¿sabes? Si, tú estás para el autobús Hostia, tío Ya me he comprado el disco duro, ¿eh? Madre mía El joven lo tengo aquí ¿Enimi Detected? ¿Qué has dicho? ¿De acá has fob? Enimi Detected Venga, un saludo Claro Es que... Es que subís muy a lo loco, corriendo ahí ¡Aaah! ¡Policía! ¿De qué os fueseis yo? No, y vaquero, piquea que te cagas todo el rato Le dices, no piques Bueno, voy un poquito al otro lado antes de la vuelvo Venga Es que no voy a poder ponerme yo en el ala a disparar Pollito, ¿estás streameando? Por supuesto Pues voy a visionarte Hay gente cubre, ¿no? El gaspo Sí, pero hay mucha puerta, no sé Vale, saben que estoy aquí Así que mira la puerta En la sala de reino y redonda hay una En cojín, perdón Por ahí está el objetivo, ¿no? No, está detrás En cojín tienes al Capcom Me cago en mi puta vida, lo sabía ¿Dónde? Ya se ha bajado de arriba Bueno, entrando, no lo calco, como si no Ya, pero ya estás dentro Pero ahora estaba a otra punta, aunque no hubiera Yo le he metido muchas a dos personas Con sangre en la pared Si no me dan sentencias o algo así Yo paro de ocupar ya Eh, mía, Oval, que te saludan y todo ¿Quién me saluda? Hostia, para mí A mí me gustan, colega También es follower mío Ayer hice cuatro followers La técnica pasiva-agresiva de decirle que si no pagan No sé qué les hace gracia, tío, la gente entra Donatic, no enjeje de aquí Donatic We need to protect the biohazard container Secure the room Take some trauma, please Tres Tres No cerréis esta de primera Es la buena, tío Su crítica en tiempo real es buena Tiene buena velocidad de reactivación ¿Cómo, Marvin? Me lo está diciendo a mí Dice que soy fallo Su crítica en tiempo real es buena Tiene buena velocidad de reacción Pero no sé Ahora no pillo a qué comentario venía Marvin, explícate un poquito mejor Con todos los respetos O sea, será algo que hemos dicho Los respetos no, Jerez, lento Ovaldi, lo debo bien Ya está, ya está El Pepito brillo Yo tengo que salir De verdad, o sea Un cagador entero Y no muere el Glass O le he quitado media vida Entra por detrás Ah, no Dice que nada, nada, eh Hay un drone por ahí Cuidado Estoy dejando la venta de pinta Están entrando, creo Flipante, tío, esto es más flipante Venga, dale la cabeza en el Glass Claro, el Glass sigue con 50% de vida Venga, toma por culo Bueno, ¿qué? ¿Te vas a morir o qué? ¿Tweets? ¿Te viene el Glass desde arriba, de acaso? Pero por favor ¿Pero cuántas veces le tengo que dar? Ahí va la otra, la de Adamantium, ¿sabes? Cuidado que te da el Franco ¿Pero cuántas veces le tengo? Ha ido un drone, eh Ya me lo he matado, ya me lo he matado Un drone, más, pesados Les quedan, tres Un drone, más, pesados Terminete ha muerto Te han disparado desde la puerta ¿Desde dónde? Desde atrás, supongo Hostia Del Glass Koki, creo que vienen por detrás Vienen por los dos lados A la vez Sigue, 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 sigue ¡Vamooos! Vale ¿Qué ha pasado? Madre mía, Koki, está muy roto Voy a ver las asistencias que me han dado, ¿vale? Bueno, vale, tres asistencias Entonces, al menos pegaban los tiros Porque vamos Koki, ¿has ganado? Hombre, yo solo, yo solo mataba a cuatro Así me gusta, Koki Es que suena a puta madre Han saltado con las, han saltado los culos Yo con las remachadoras Joder, es que Koki Es un espectáculo a veces A veces, ¿no? No, a veces Ya hemos pensado varias veces llevarla al circo Pero no quiere Mira, Oval, mira el highlight de ayer A ver, highlight, highlight Highlight Find the biohazard to cano A ver, guys, con el de fútbol Luki shot En bodega no están En colchón Ah, venga, si he visto el controlador Esta es la que matas a dos Vale, ya, esta sí, esta, yo la vi que falsa El que matas a otro está en la pared Bueno, detrás, en algún lado Ese te ha reportado, mi amigo Vale, nos van a salir, ¿eh? O sea que, ojito Por supuesto, Koki, está siendo retransmitido en directo Ahí estamos, eso me lo tienes que guardar y pasar Sí, va, así me acuerdo Recuérdame mañana que haga el highlight De hecho, Marvin Sauri es un otro Vale, ojito, ¿eh? Cuando me vayáis a salir ¿Ahora que me vaya por detrás? ¿Yo? ¿Vais todos por detrás? No veo a nadie Yo voy con Koki Por la otra punta del avión A ver, sin miedo Pues, a ver, sí Abre, abre, abre Está abierto esto Hijo de puta, tío, de verdad 35 de ping, ¿sabes? Venga Rompe la cámara O sea, me han matado porque te han visto a ti, tío O sea, me han tocado de la polla Vale Corriendo Acaso, abro detrás tuya Necesito que me cubra ahí la paja Seguramente me salte, no algo así Me quedo yo cubriendo esto Están al fondo, ¿eh? T4 Pero están todos, ¿lo sabéis? Hay dos mínimo al fondo, al fondo, ¿eh? Uno que viene por detrás Y hay uno que me va a tirar un T4 Por detrás ¿Dónde se ha metido, tío? Pero si lo he disparado, tío 500 balas, ¿pero dónde se ha metido? ¿Lo has visto? No ¿En serio me ha rebotado una bala de estas? ¿Dónde se ha metido? ¿No puede desaparecer porque sí? Venga ya, tío Bueno, pues me queda aquí adentro No sé No puede haber subido tan rápido Pero no menos que yo lo flipo El tío El tío este El tío este No quiero, tú sube, yo miro a ver si viene por detrás El tío este El tío este Sabe, me muerto, me muerto, me muerto, me muerto, me muerto, me muerto, me muerto Por detrás ¿En serio, tío? Le has dado en la cabeza Joder, tío Yo lo flipo Y sigue a 20 de vida, ¿sabes? No vale Qué asco, tío 8 segundos, bajero 8 segundos, bajero La silla, detrás, al fondo, al escudo 10 segundos left Sí, un last, este, detrás de las ¿Qué está dentro? 5 segundos remaining Ah, qué putada Mierda Joder Qué putada Qué putada Qué putada ahí Tío Ay ¿Tú eres inglés? No. ¿Porque tienes la bandera inglés? Otro igual. Porque Vodafone es una puta. Sí, sí. No, que me tienes que arreglar los terminales. Primero tienes que llegar a darlo. Tienes que subirte a una silla o algo. Tienes que subirte a una de los huevos. Tienes que subirte a una. Tienes que subirte a una. Yo no digo nada para ir. ¿Qué es esto? Tienes que subirte a una. ¿No? Tienes que subirte a una. ¿Tienes que subirte a una? ¿Tienes que subirte a una? ¿Esto? No sé. Solo tengo tres, o sea... ¿Alguien puede mirar cámaras, por favor? Yo, miro cámaras. No sé, pongo la del medio si quieres, pero vamos que no... En la del sniper hay dos, Sledge y... y Glass. Yo quería haber salido, pero bueno, ahora ya... Sí, el Glass está mirando ya. El Sledge le está disparando a la cámara. Pues no lo va a poder notar. Le da el Franco. ¿Me ha petado? Sí. Pero está la otra. Joder, macho, qué cabrones, ¿no? Me han detectado. Ah, han metido un drone, vale. Genial. Koki, la trampilla esta no me la puedes abrir, ¿no? Me vais a enfadar si bajo. No, espera, que quito el escudo. Ahora. Ahí está el puto drone tocando. Ahí está el puto drone tocando. Ahí está el puto drone. Ahí está abriendo el Franco. El Franco. Bien por detrás, eh. Ahí está, tío. Ahí está, tío. Le he metido, le he metido yo también mil balazos, eh. Al Glass. Gracias. Estaba mirando en cámaras, lo siento. Ah, lo siento. Se puede matar por aquí, por atrás. La verdad, tío. Sí, 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 sí. Cuando tú has muerto, le he dado yo más aún. Da a un poco más de un cuarto de vida. Ay, venga ya, tío. Pero cómo me hacen todas las putas muertes con tiros en la cabeza, tío. Eso va, tío. No sé, pero bueno. Yo me voy ya.